Muy bien, lo siguiente que vamos a revisar son los pines del monitor de energía o monitor de corriente, monitor de carga. Ese monitor se hace por medio de dos resistencias de un mega, cada una colocada en un punto estratégico para la toma de lectura de la energía saliente del módulo IPM, en este caso la terminal power y el enlace o puente entre COM y capacitor, es decir, no estamos usando esta terminal sino el enlace. En el medio está el monitor de energía. ¿Cuáles son esas resistencias del monitor de energía? Son estas grandotas que están aquí, esas dos resistencias son las resistencias del monitor de energía. Con ellas se baja el voltaje de salida en este conector, se baja tanto a un punto en el que esa tensión llega hasta el microcontrolador. ¿En qué pines? En el pin número 5 y en el pin número 4 del microcontrolador. ¿Cuánto voltaje debemos de tener ahí? Bueno, en algunas mediciones que yo he realizado, el voltaje tiene que ser de 2.5 voltios. Vamos a medir esa tensión eléctrica a continuación. Vamos a colocar nuestro multímetro en voltios, ya lo tenemos en voltios. Y vamos a energizar nuestra placa electrónica. Allí, de este lado. Y así, sin carga, sin colocar motor, sin conectar nada en absoluto. Vamos a ubicar los pines 4, perdón, sí, 4 y 5. Pines 4 y 5 según nuestra hoja. Aquí está, pin 4 y pin 5. Va a ser un poquito delicada esta operación, pero tenemos que realizarla. Ojalá lo alcancen a ver ustedes y no bajo más la cámara para que se vean. Ustedes disculpen tanto titubeo, pero es importante para que no pierdan detalle. Ojalá se vea. Y si no se ve. Muy bien. Apenas si logramos ver. Vamos a colocar la punta negra en GND y con la punta roja vamos a medir esa tensión. Recuerden que esa tensión debe de ser en un promedio 2.5 voltios. Por lo tanto, vamos a tener mucho cuidado. No meternos en complicaciones aquí. Vamos a colocar primero la punta roja en GND, ya la tenemos. Y vamos a ubicar 5 voltios. Perdón, este pin número 4 y pin número 5. Aquí está una flechita. Esta flechita me indica pin número 1. Vamos a contar entonces a partir de ahí cuál es el pin número 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, pin 5 y es este. Muy bien. Ya tenemos ubicado nuestro multímetro allí. Pin GND y pin número 5. Vamos a conectar nuestra tarjeta electrónica a continuación. Y nos está dando 2.59 voltios. ¿De acuerdo? Ahora vamos a cambiarnos al pin número 4, que es un pin antes. La terminal roja la vamos a mover un pin antes para ver cuánto voltaje tenemos allí. Igual, 2.5 voltios, lo cual es correcto. ¿De acuerdo? Entonces allí no tenemos problema. Vamos a ver otra protección a continuación. Desconectamos y continuamos. Ok. Lo siguiente que vamos a revisar es la sección del amplificador operacional y un circuito que es un detector de corriente con la matrícula CS713. Y el amplificador operacional trabajando aquí es el Kia 358F. Bueno, este amplificador operacional está sometido de modo comparador. Se alimenta con 15 voltios, también como el módulo IPM en su sección de control. Y tenemos una salida en el canal B que va a nuestro microcontrolador en el pin número 6. Por lo tanto, en el pin número 6, nosotros debemos medir una tensión eléctrica. ¿De cuánto? Bueno, aquí es igual, 2.5 voltios. En ese esquema tenemos configurada la manera en que por medio de este detector de corriente obtenemos una salida en este pin, que es el pin número 7 de este ACS713. Y esa salida es introducida al canal A. Y del canal A vamos a obtener una salida que es introducida al canal B. Y obviamente por medio de la resistencia se hace su comparación. Esto ya lo expliqué más detalladamente. Y si tuviésemos un problema, por lo tanto, esto se los explicaré más detallosamente, más a detalle. Vamos a revisar entonces aquí el pin número 6 que tengamos, 2.5 y obviamente que este comparador, este amplificador, se está alimentando con 15 voltios. Lo primero, vamos a checar entonces que ese amplificador operacional. ¿Dónde está? Es este pequeñín. Es este. Este es el amplificador operacional A358F, que es un KIA. Y el medidor de corriente es este que tenemos aquí abajo, el ACS713. Ya les explicaré cómo funcionan esos dos componentes juntos y para qué están allí. Estos nos están midiendo la corriente circulante o que circula por medio de la terminal... por medio de la terminal número 32 del módulo IPM, la salida U. Es decir, monitora la terminal U y esa terminal va hacia el pin, pin power. Aquí tenemos el pin power. Es decir, que pin power llega aquí a la terminal número 4 y de la terminal número 1 sale, por medio de esa arteria que ustedes ven allí, hacia mi módulo IPM, hacia mi módulo IPM, en la terminal número 32, la cual es esta de aquí, esta. ¿De acuerdo? Es decir, aquí vamos a poner el multímetro en continuidad. Si nosotros medimos entre la terminal 32, que es esta, y el pin 1 y 2 del amplificador operacional, perdón, del medidor de corriente, pin 1 y 2, tenemos continuidad. Pin 1, pin 2. Obviamente vamos a tener continuidad también con pin 3, porque por dentro del microcontrol, de este circuito electrónico, existe un enlace, un enlace adentro, en este, en este medidor o detector de corriente. ¿De acuerdo? Y bueno, y esta, y esta, este platinado, hace contacto con power, y donde es power, aquí, y aquí es donde también vamos a tener continuidad. ¿De acuerdo? Es decir, está como una conexión serie, esa es la configuración que lleva. Pero bueno, sin hacer más, más preámbulos, vamos a conectar, nuestra placa electrónica. Conectamos nuestra placa electrónica, 120 voltios, con protección serie. Encendemos nuestro multímetro, y lo colocamos en voltios de corriente continua. Energizamos nuestra placa electrónica. Esperamos a que nos dé, el código de falla, al FALCOOL. Muy bien. Colocamos nuestra punta negra, en GND, donde ya se los expliqué, anteriormente, donde tenemos GND, que es en las terminales, que tenemos allí en medio. Por lo tanto, lo vamos a colocar aquí. Hay varios puntos GND, pero a mí me gusta ese. No, es para que ustedes vean mejor. Y ahora sí, vamos a medir, en el pin, número, 6. El pin número 5, quedamos que era, este. Y ahí tenemos, 2.59. En el pin número 4, tenemos, 2.5. Y ahora sí, en el pin número 6, tenemos, wow, 5.7 voltios. Bueno, esto está mal, está muy mal. Vamos a revisar entonces, tanto el amplificador operacional, como el medidor de energía, que tengan, sus polarizaciones correctas. ¿Cuánto es la polarización, del medidor de energía? Bueno, vamos a poner aquí, el esquema nuevamente. Nuestro medidor de energía, se está alimentando, con 5 voltios, en el pin, número 8. Y, nuestro amplificador operacional, se está alimentando, con 15 voltios, también, en el pin número 8. Es decir, vamos a buscar, esas dos tensiones, de polarización, en esos dos componentes, electrónicos. ¿De acuerdo? Bueno, nuevamente, colocamos, punta negra, en GND. Aquí, GND. Y ahora sí, vamos a buscar, el pin número 8, primeramente, del amplificador operacional, ese se tiene que alimentar, con 15 voltios. Vamos a buscarlo. Vamos, 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 vamos para allá. Esto es complicado. Tengan paciencia. Bien. Tenemos pin, pines, número 1, a partir de aquí, de la flecha. A partir de aquí, es el pin número 1. Por lo tanto, el pin número 8, es aquí arriba, y de hecho, está marcado, pero, apenas si lo alcanzarán, a ver ustedes. Vamos a medir la tensión. Ahí tenemos 14.4, si se está alimentando. Ahora vamos a medir, el medidor de energía. Pin número 1, es aquí, aquí tenemos la flecha. Por lo tanto, pin número 5, es aquí arriba. Pin número 8, perdón. Y ahí tenemos, 4.9 voltios, 5 voltios. Entonces, sí, polarización, sí hay en esos dos componentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo fácil, sería directamente, pues, reemplazar el amplificador operacional. ¿Tenemos? Sí, sí tenemos. Es fácil, claro que sí. Vamos a sacar unos valores, vamos a sacar unos datos, antes de cambiarlo, y, pues nada, vamos a, vamos a investigar, esa parte. Vamos a ello. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, aquí a la punta negra, la punta negra ya la tenemos conectada, nuevamente en GND. Ustedes la pueden ver allí, ahí está la punta conectada en GND. Y ahora vamos a medir primeramente PIN 1, 2, 3, 4 hasta terminar en el PIN 8. De hecho, vamos a tomar datos de cada uno de sus valores. Vamos a medir primeramente el PIN 1. ¿Cuánto nos está dando? Híjole, qué complicado está esto para hacerlo. PIN 1 primeramente. Y tenemos... No puedo, no puedo, no se puede medir. Grabar y medir a la vez es muy complicado. Vamos a medir nuevamente por acá, a ver si de este lado tenemos mejor suerte. PIN 1. Tenemos 4.9 volts. Los apuntamos. PIN 1. PIN 2. PIN 2. PIN 2.48. PIN 3. PIN 3.5. A ver. PIN número 3. Ahí está. 2.47. PIN números 4. Nada, que es GND. Ok. Ahora vamos del otro lado. PIN número 5, 6, 7 y 8. Ok. Vamos a cambiar de mano. PIN números 5. Tenemos 3.29. Es un poquito alto. Como que no está bien eso. PIN número 6. 10 voltios. 7. 12. 12.8. Y PIN 8. Pues es el BCC, 14 y algo. 14.4 voltios. Ok. Vamos a tomar esas lecturas. Las apuntamos. Y vamos a hacer una revisión. En base a esos datos. Gracias a esos datos. Vamos a ver cómo está configurado en el diagrama que les acabo de mostrar. Y vamos a ver cómo se está, en dónde podría estar el error. De acuerdo. Vamos, vamos a ello. Vamos para allá. Ok. Vamos a analizar estas tensiones que ya copiamos en nuestro esquema original. Allá lo tenemos. Bien. Lo he vuelto a copiar a esta nueva hoja para que tengamos una visión un poco más clara de cómo tenemos estos amplificadores operacionales dentro de este circuito Kia 358F. Ustedes lo pueden encontrar así como Kia 358F o simplemente como A358F. El componente electrónico es un amplificador operacional dual. La forma en la que está conectada es en forma de comparador con lazo cerrado. Y en electrónica siempre se ha manejado que el lazo cerrado siempre se realimenta por la entrada inversora. ¿Cuál es la entrada inversora? Siempre es el negativo. Para resumir o a resumidas cuentas. Ustedes no tienen que estar elaborando las operaciones. Saber cuánta tensión va a entrar y cuánta tensión debe de salir. Lo que ustedes deben de revisar siempre o simplemente es que en el PIN número 4 y en el PIN número 8 ustedes tengan el voltaje de polarización. En este caso para esta tarjeta electrónica es de 15 voltios. Otro punto que deben de considerar siempre es que en la entrada inversora y en la no inversora siempre van a tener un voltaje sino idéntico. Bueno, de hecho debe ser muy muy similar. Nosotros medimos en este amplificador, en el canal A, que tenemos en el PIN número 2, que es la entrada inversora, una tensión de 2.48 voltios. Y en la terminal no inversora tenemos una entrada que es el PIN número 3 de 2.47 voltios. Este comportamiento es ideal, ya que obviamente su realimentación la obtiene a través del PIN número 1. Como lo ven ustedes, es el PIN de salida a través de esta recencia de 10K y se ingresa a través del PIN 2. Es decir, por donde les había yo mencionado, que es en la entrada inversora. Bueno, a resumidas cuentas, entonces debemos revisar, vuelvo a repetir, tensión eléctrica de 15 voltios y que en sus entradas, tanto inversora como no inversora, tengamos voltajes similares, voltajes iguales. Entonces aquí tenemos 2.48 y 2.47. Caso contrario, en el canal B, nosotros, si lo notaron, teníamos una tensión en el lado no inversor de 3.2 volts, 3.2 volts. Y en el lado inversor, que es en el PIN 6, teníamos 10.1 volts. Esto está mal. Nuestro amplificador nos está entregando una tensión de 12 voltios a la salida. Y obviamente por medio de esta resistencia, que es de 5.1 kilos, vamos a apuntarla, 5.1K, baja hasta los 10.1 volts. Esto está mal. Lo que denotamos aquí es que este amplificador es el que nos está provocando este problema. Vamos a reemplazar este amplificador operacional y vamos a hacer nuevas mediciones. Recuerden que aquí en el PIN 6 del microcontrolador debemos de tener 2.5 voltios. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer esa revisión a continuación. Perdón, vamos a hacer ese cambio de amplificador operacional, el 358, en nuestra tarjeta electrónica. Ya reemplazado, haremos nuevamente esas mediciones. Vamos a ello. Muy bien. Ya reemplazamos el amplificador. Ahí ustedes pueden ver su matrícula, 358F. Muy apenas, muy apenas se nota. No, ni se nota. Lo siento, no se ve muy bien. Y vamos a conectar nuestra tarjeta electrónica con protección serie en foco de 60 watts. Muy bien, ya está conectada. Vamos a esperar a que el LED diagnóstico nos diga algo. Esperamos unos instantes. No nos está indicando nada. Perfecto. Ahora sí, vamos a medir esas tensiones eléctricas. Colocamos nuestro multímetro en voltios de corriente continua. Y vamos a medir. Colocamos la punta negra en tierra. ¿De acuerdo? Aquí no lo teníamos. Lo teníamos de este lado. Para que tengamos la misma referencia que hace un instante. Allí. Y vamos a medir el pin. El pin número 1. Recuerden que esto es muy, muy delicado de hacer. Debemos de tener mucho cuidado. Muy bien. Ahí en el pin 1 tenemos 496 voltios. Pin número 2. 2.49 voltios. Pin 3. 2.48 voltios. Pin 4. 0 volts. Bien. Vámonos con el pin número 5. Pin número 5 tenemos. 3.30 volts. Pin 6 tenemos. 3.30 volts. Y pin 7 que es el de salida. Tenemos 2.45. Pin 8. Voltaje de polarización. 14.6 volts. Bien. Ahora vamos a medir el pin número 6. De nuestro microcontrolador. Vamos al microcontrolador. Aunque ya sabemos cuál es el resultado. Pero vamos a medirlo. Vamos a hacer medición de los tres pines. 4, 5 y 6. Pin 4. 2.47. Correcto. Pin 5. 2.71. Bueno, aquí aumento un poco. Y pin número 6. El que nos interesa. Muy bien. 2.46 voltios. Aquí es donde teníamos el problema. Y si ustedes se dan cuenta. No, no se está, no se está alarmando. El LED no enciende. No destella error. Lo que quiere decir que, bueno. Esperemos que trabaje. Vamos a conectar el motor a continuación. En este modelo no se nos alarma. Por falta de, por falta de compresor. No nos está alarmando por, por falta o ausencia de compresor. En el modelo de comunicación bidireccional. Si lo, si lo está realizando. Y en otro modelo donde tenemos otro IPM con comunicación directa al microcontrolador. También, también tenemos este tipo de error. Y obviamente, modelos como Samsung. También nos manda voltaje, perdón, nos manda una señal de error por ausencia de compresor. Muy bien, voy a desconectar aquí. Desconectamos nuestra tarjeta electrónica. Y vamos a conectarle su motor eléctrico. Para hacer la prueba pertinente. Continuamos. Gracias. Muy bien, ya está conectado. Vamos a colocar energía a esta tarjeta electrónica. Para comprobar el funcionamiento de nuestro compresor. Vamos a hacerlo a continuación. Muy bien, ya está alimentado. Vamos a esperar unos cuantos segundos. Ya, quedó lista. Tenemos trabajando nuestro compresor. Esa vibración tremenda que ustedes logran escuchar es la vibración de nuestro compresor. Ahí ustedes pueden ver el movimiento del émbolo. Y por la parte de atrás, ustedes pueden ver el movimiento de sus muelles. ¿De acuerdo? Allí, en teoría, nuestro compresor está trabajando correctamente. Está de más. Bueno, no está de más. Pero para lo que estamos tratando ahorita. Vamos a hacer una medición de la salida de la energía, de la frecuencia. Lo que podemos hacer es medir su tensión eléctrica de salida. Tanto del pin power y del pin capacitor. Es decir, de las terminales U y la terminal W. Vamos a hacerlo para que quede documentado cuánto es la tensión que está saliendo en este instante. Vamos a colocar nuestro multímetro en voltios de corriente continua. Vamos a colocarnos en la terminal U. Y en la terminal W. Y tenemos una salida... Perdón, no es en volts de corriente continua. Debe de ser en voltios de corriente alterna. Y tenemos 181 voltios de corriente alterna. ¿De acuerdo? ¿Por qué corriente alterna? Recuerden porque esto es una forma sintética de obtener una corriente. Muy parecida, muy semejante a la corriente alterna. A partir de una corriente continua. Por eso es que esto se llama inversor. Ahí tenemos ya los 180 voltios de corriente alterna. Y esto va a aumentar. Obviamente va a aumentar hasta alcanzar arriba de los 200 voltios. Pero en un lapso más o menos de 25 minutos. ¿Hecho? Pues bueno. Ahí ya vemos que está trabajando correctamente. Es pertinente en este momento. Muy oportuno. Ya que tenemos el compresor trabajando. Poder medir. ¿Cuánto es la referencia de voltaje en los pines 4, 5 y 6? Vamos a medirlos. Pin 4. 2.59. Pin 5. 2.59. Y pin 6. 2.46. ¿De acuerdo? Muy bien. En las protecciones FO de nuestro módulo IPM. También podemos medirlas. Vamos a medir la protección FO. Recuerden que es un promedio de 5 voltios. Que es en el pin número 1. 4.9 voltios. ¿De acuerdo? Es eso en la terminal W. También podemos medir la terminal U. Que es la siguiente que está en operación. Recuerden cuál, qué pin es. La terminal, la protección, la protección marcada como FO para la sección de salida U. Es decir, la sección 3. Nosotros tenemos aquí el esquema. Recuerden que F1 para la sección 1. Que es esto. Para la salida W. Y el pin 17 es la FO o la FO 3. Para la salida U. Va a ser en el pin número 17. Ahí también debemos tener un promedio de 5 voltios. Vamos a medirla también. A ver si no cometemos aquí un... En corto. Vamos a ir a... Aquí no ven ustedes porque tengo mis manos atravesadas. Vean el multímetro. A ver. Vamos a ver. Entonces es... 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Tenemos 4.9. Correcto. Correcto. Pues bien. Ya no nos queda otra cosa más que colocarle su disipador. Su disipador con pasta térmica. Y montarla en nuestro refrigerador. Antes vamos a darle mantenimiento a ese refrigerador. Una limpieza en las conexiones. Revisar conexiones, conectores. Que todo se encuentre en su lugar. En correcta posición. Y pues nada. Vamos a montarla en el refrigerador. Ya una vez que esté montada. No voy a mostrar esa parte. Ya que esté montada. Lo pondremos a revisión. ¿De acuerdo? Pues bueno. Vamos. Vamos para allá. La triangulación. Ya. Vamos. 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 Gracias.